Marichal, licenciada en Psicología, y a Victoria Brunkner, doctora en Derecho. Gracias por estar con nosotras, bienvenida. Por favor, muchas gracias por invitarnos. Bueno, cuéntenos un poquito cómo surge este día. Bueno, este día en realidad viene a festejarse a nivel regional, a conmemorarse a nivel regional, a iniciativa de un movimiento que se llama Valientes Latam, que es la pata regional de otro movimiento a su vez global, que es el Be Brave Movement. Y bueno, es un poco excusa para poder ponerle el foco y poder hablar de estos temas que a veces, bueno, es complejo ponerlos arriba de la mesa y conversarlos en distintos espacios, así que esa es un poco la intención. Se viene conmemorando desde 2006. El primer lugar donde se hizo fue en Bolivia por iniciativa de Brisa D'Angulo, que es una sobreviviente de violencia sexual que aparte llevó al Estado boliviano a la Corte Interamericana. Y desde 2006 en Bolivia se hacen caminatas, eventos y concentraciones los 9 de agosto para recordarle a las víctimas y sobrevivientes de delitos sexuales que no están solas. Ese es como el objetivo un poco de este día y ahí se empezó a expandir al resto de los países de Latinoamérica. Cuando hablamos de violencia sexual, ¿nos pueden explicar bien? Bien. Nosotros hemos tomado el término violencia sexual porque es más abarcativo que hablar de delitos sexuales. Los delitos, por esta cuestión como más clásica, es aquellos que están comprendidos en el código penal, que tienen una descripción exacta y que por ende también tienen como cierto grado de pena. Sin embargo, la violencia sexual es un espectro muchísimo más amplio que está compuesto no solo por esos grandes delitos que conocemos, el abuso sexual, la violación, la explotación sexual, sino también por todas esas otras micro violencias que de alguna forma reafirman el tipo de violencias más grandes que vemos, como si fuera una especie de la punta de la isla. Por eso nos parece importante hablar de violencia sexual, entendiendo que es un fenómeno muchísimo más amplio que un delito en concreto. Claro, y dentro de lo que están trabajando, ¿cuáles serían los tres puntales como para hacer hincapié y referencia en lo que están laburando? Venimos trabajando en tres grandes ejes que son la prevención, la reparación y la justicia, entendiendo dentro de cada uno de esos ejes como algunos puntos claves para poder abordar la problemática desde una mirada integral. Ahora, cuando preguntaban esto de la violencia sexual, me quedo pensando en que muchas veces tenemos la idea asociada de que para que haya violencia sexual tiene que haber uso, por ejemplo, de la fuerza física, o de que es una situación que ocurre como esto, en un lugar por fuera de la sociedad, en un descampado, y en realidad la violencia sexual abarca un abanico mucho más amplio de manifestaciones que tienen que ver con el uso de la fuerza física, sí, pero también de presión o coerción a nivel psicológica, y que no implican siempre penetración, que es lo que se piensa cuando pensamos en una violación. Muchas veces son tocamientos, son comentarios, son presiones, y que ocurren todos los actos. Y eso es fundamental, que quede claro, porque de repente alguien que le está sucediendo dice, no, no, yo no estoy siendo, estoy sufriendo, claro, violencia sexual, ¿no? Esa es una de las cosas que nos parece como más importante de poder traer estos temas y conversarlos, porque una de las cuestiones que impacta muchísimo es esta sensación de aislamiento, por un lado, y también como de identificar efectivamente que eso que te está pasando o eso que te pasó, se trató de una situación de violencia sexual. Sobre todo en aquellos casos en los que en realidad se da de forma intrafamiliar, por una persona de confianza, dentro de tu propia casa, entonces es aún más difícil poder visualizar que eso que estaba pasando era una violencia y que no tendría que haber pasado. Otra de las cosas y otro de los pasos a dar, que creo que también a nivel psicológico debe ser muy difícil, es el momento de, tengo que hacer la denuncia. Pero, ¿qué me está pasando? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, nosotros venimos pensando como desde el colectivo en una postura como bastante unificada, en que primero tenemos que respetar los tiempos de las personas, ¿no? El tiempo para poder procesar, para entender lo que vivimos. Cuando esa persona se sienta preparada realmente para poder dar ese paso. Y que muchas veces la reparación de la persona no pasa necesariamente por hacer una denuncia y que eso también es respetable, ¿no? O sea, sí, las denuncias nos permiten obtener cierto grado de reparación y de justicia, pero hay víctimas y sobrevivientes que eligen no hacerlo y también está bueno escuchar por qué no les podemos pedir a víctimas y sobrevivientes que no tienen los recursos para poder acceder a la búsqueda de justicia. Porque es verdad que sostener un proceso judicial por violencia sexual lleva recursos emocionales, económicos, afectivos, necesito tener una red que me contenga. Que de repente en ese momento la persona no está bien como para afrontarla, ¿no? Porque de alguna forma... O cuando la denuncia está dentro de alguien, dentro de tu casa o alguien muy cercano, porque mientras se hace ese proceso vos seguís conviviendo con esa persona. Exacto. Bueno, dentro de lo que son los delitos intrafamiliares, esa es una como de las principales situaciones que tiene que ver con esto, con quizá no tengo las herramientas para eso, agarrar mis cosas, irme de mi casa y poder hacer una denuncia que me dé cierto grado de seguridad. Pero también tiene que ver con de la forma en la que sistemáticamente el sistema recibe a esas víctimas y cómo las trata. Es esto de, si vos vas a una comisaría o le decís a alguien, che, mirá, me robaron el celular, nadie te va a preguntar, che, pero estás seguro, no lo habrás perdido. Y sin embargo, cuando se va a denunciar una situación de violencia sexual, en general el foco siempre está puesto sobre la víctima, sobre lo que hizo, sobre lo que no hizo, sobre a qué hora fue. Entonces hay un montón de cuestionamientos que lamentablemente siguen muy arraigados, que es necesario como, bueno, pensar en desarmar esas cuestiones primero y en pensar una justicia sensible al trauma, que es esto, entender qué es lo que pasa cuando una persona es víctima de una situación de violencia sexual, cuáles son los mecanismos que operan y que el sistema pueda ser como mucho más empático en ese sentido. Creo que una vez que el sistema alcance como esos estándares, sí va a haber como una cuestión más unificada, decir, bueno, che, es importante denunciar porque es importante visualizar, pero mientras el sistema siga revictimizando de la forma en la que hace, es bastante arriesgado como tener esa postura fundamentalista, digamos. Claro, pero ¿el sistema duda por falsas denuncias que han habido en algunos casos? Bueno... ¿Pasa básicamente por ahí? Creo que tiene que ver en realidad con la estructura de la violencia sexual en la sociedad y como siempre ha sido un tema silenciado y ha sido un tema naturalizado. No hay evidencia de denuncias falsas a nivel de Uruguay. Recién ahora se va a empezar la primera investigación, pero sabemos que no son muchas las denuncias falsas. A nivel global hablamos de un 0,1% de denuncias falsas. No podemos hablar de que la duda ocurre por denuncias falsas. La duda ocurre porque en realidad la sociedad y la cultura tiene determinados lineamientos y mandatos que hace que concibamos a la sexualidad desde un lugar desigual, desde un lugar donde se supone que una persona tiene que estar a disposición para satisfacer el deseo sexual irrefrenable de otra. Entonces, si partimos de esa concepción de la sexualidad que se va metiendo en todos los aspectos de la vida, claro, después me voy a cuestionar, pero ¿estás segura que fue una violación? ¿Estás segura que fue un abuso? ¿Estás segura que vos no lo buscaste? Eso es lo que hace el sistema y lo que hace la sociedad en general. Entonces, yo creo que en realidad no podemos hablar de denuncias falsas en violencia sexual. Eso prácticamente no ocurre. Hay un tema cultural. Lo que ocurre es totalmente lo contrario en realidad. Hay investigaciones que nos dicen que entre el 60 y el 70% de personas que viven situaciones de violencia sexual no lo develan. Entonces, lo que pasa es que las cifras que tenemos son cifras mucho menores a los casos que hay. La gran mayoría de las personas no denuncian. Entonces, es al revés en realidad. Tenemos más casos de los que tenemos los números. Y el tema fundamental, ¿cuál es? El miedo a la denuncia. O sea, me gustaría que me contaran dónde es que pueden denunciar y cómo es el protocolo. Es que en realidad ahí va a depender como mucho del caso a caso. Es verdad que ahora hay protocolos que intentan ser más respetuosos. Por ejemplo, hace no mucho salió un protocolo para la policía que dice que si la situación de violencia sexual es sobre un niño, niña o adolescente, no se toma la declaración en la comisaría. Es decir, se intenta preservar el relato justamente en esto de que en algunos casos la víctima tiene que contar hasta ocho veces su situación, su vivencia, antes de que eso se transforme en, por ejemplo, prueba anticipada para un proceso penal. Entonces, es por un lado muy desgastante y muy revictimizante en ese sentido. Y también lo otro que creo que influye en la perspectiva que se tiene sobre la justicia, también está dada por los propios números. En los últimos tres semestres hubieron más de 4.500 denuncias por situaciones de violencia sexual. Y en los últimos cinco años hubieron solo 2.500 imputaciones. O sea, estamos hablando de un porcentaje extremadamente bajo en relación a la cantidad que se denuncia. Claro, bajo las imputaciones con respecto a lo que se denunció. Hablamos de que el 14% más o menos de los procesos alcanzan una condena. Entonces, con ese grado de impunidad también, muchas veces lo que sucede es que las víctimas y sobrevivientes se preguntan ¿para qué? Está bien, pero es lo que decía el juzgado, ¿no? Después esa víctima tiene que volver a la casa a convivir con ese acosado. Pero me surge de esto también. ¿No habrá que hincarle el pie también a cambiar algunas leyes y que sean más drásticas? Pero esa es la historia de nunca acabar. Claro, Coquito, pero muchas veces la justicia... Me pasa en el deporte, ¿no? Sí, sí, sí. Salvando... Mil casos podemos hablar. Salvando las diferencias. Que hablás, por ejemplo, con un integrante de un tribunal de PENET y te dice, entiendo, pero yo tengo que fallar de acuerdo a lo que dice el reglamento o lo que son los... Sí, los reglamentos. Y la justicia falla de acuerdo a lo que dice la ley. Por eso digo, a veces, ¿no deberíamos enfocarnos más en que las leyes deberían ser más severas? Bueno, ahí hay como... ¿O es siempre responsabilidad de los jueces o los fiscales que actúan de una manera u otra? No, yo creo que ahí hay como dos elementos que se entrecruzan. Por un lado tiene que ver con esto de cómo se valora la prueba o desde qué perspectiva se valora la prueba cuando estamos hablando de estas situaciones que ocurren en la intimidad o situaciones que se logran denunciar después de mucho tiempo. Como que ahí hay como toda una parte que tiene que ver con, bueno, desde qué lugar nos ponemos a mirar o a valorar la declaración de una víctima o una pericia psicológica que se haga. Es decir, no es lo mismo que te rapiñen y que llegues a la comisaría con un moretón en el ojo y que digas, me robaron el celular, que en realidad vayas a denunciar. O sea, no, mira, hace 10 años fui víctima de violencia sexual. Obviamente que ahí hay como todo un universo que se complejiza, pero no creo que tenga que ver con la necesidad de producción de nuevas leyes. Lo que en el elemento que sí nos parece importante, y es lo que vamos a estar conversando hoy a la tarde en el Palacio Legislativo, es en un proyecto que es de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niños y adolescentes. Y esta palabra tan rimbombante en realidad lo que significa es que las personas no tengan plazo, que no caduque la posibilidad de poder hacer la denuncia, que es lo que sucede hoy por hoy en nuestro sistema. Que no prescriba. Que no prescriba. Eso para nosotros es muy importante porque tiene que ver no con esta cuestión que a veces toma como un giro más punitivo de decir, bueno, no, todo se resuelve como con más penas o con más cárcel, sino que tiene que ver y nace desde un lugar mucho más genuino que es, bueno, ¿qué están pidiendo las víctimas y las sobrevivientes en este momento? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, derecho al tiempo. Y nada, eso es lo que vamos a estar conversando hoy, nos parece como bien importante. Hoy va a estar presente, entre otras figuras políticas, la vicepresidenta, ¿no? Beatriz Argimon. Exacto, vamos a tener un bloque sobre el final del evento donde están invitadas senadoras, va a estar acompañando Beatriz Argimon, va a estar también Amanda de la Aventura, que fue quien presentó en el 2020 este proyecto de ley que vamos a volver a discutir y a tratar de poner sobre la mesa en conjunto con Silvia Nane, que también a lo largo de la legislatura ha intentado que se vuelva a tratar, y a la senadora Carmen Sanguinetti, también entendiendo que ha tenido un rol como bien relevante en lo que tiene que ver con temas de infancia en este periodo. Hoy hablaban a nivel regional y nombraban a Bolivia. ¿En qué otros países a nivel regional se trabaja esto? Bueno, nosotros en este momento estamos trabajando como en articulación con un movimiento que se llama Movimiento de Valientes Latinoamérica, que es la pata latinoamericana, además de un movimiento global que se llama Be Brave, que tiene la característica que las decisiones que se toman en ese movimiento son tomadas por personas que somos tanto sobrevivientes como activistas en violencia sexual. Entonces es como un diferencial porque somos personas que sí nos hemos formado y estudiado para entender lo que es la violencia sexual, cómo opera desde diferentes lugares, pero que además también hemos pasado por la situación. Entonces desde ese lugar se han puesto como acciones a nivel regional para entender que América Latina en conjunto viene luchando por esto. Hoy se van a hacer caminatas y concentraciones en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Honduras, en Costa Rica, en Ecuador. Bueno, somos 15 países casi. Prácticamente toda América Latina y el Caribe. Se va a estar acá también en nuestro país, además de la presentación de este proyecto. Hoy tenemos el evento, está enmarcado en esto en el 9 de agosto, Día de Solidaridad con Víctimas y Sobrevivientes de Agresiones Sexuales o de Violencia Sexual, en realidad. Y después de esa presentación, que va a constar como de diferentes etapas, en un momento vamos a presentar testimonios de sobrevivientes de violencia sexual acá en Uruguay, que hicimos una campaña audiovisual con Braga Films. Después va a estar el conversatorio en estos tres bloques, donde vamos a presentar Proyecto ICOVE. Después va a haber un segundo bloque de profesionales que van a exponer sobre el tema de la imprescriptibilidad y los impactos psicosociales de la violencia sexual. Y por último, el bloque de las senadoras y la vicepresidenta, que van a estar como debatiendo el tema del proyecto. Y luego a las 20 horas nos vamos a encontrar afuera del Palacio para hacer una concentración y va a haber como una performance artística de compañeras para exigir justicia, reparación y prevención de la violencia sexual. Bien, ¿podemos ver este té y nos comentan al regreso? Sí, claro, claro. Lo compartimos. Hoy le presto mi voz y mi imagen a una compañera que, a pesar de las ganas que tiene de poder narrarla en su voz propia, tiene que proteger su integridad y la de su familia. A ti algo te pasó. Tú eras una niña alegre y feliz y de repente te fuiste para adentro, me dijo mamá. Estas situaciones ocurren en lugares que creemos seguros, como las instituciones educativas y las parejas. Me llevó más de 30 años recordarlo y tenemos que tener derecho al tiempo. Mi cerebro, para protegerme, bloqueó ese recuerdo y no pude ser consciente de ello ni hablarlo hasta mi adultez. Al manifestarlo, yo... Se fue una crisis muy grande, fui expulsado del lugar y traído enfermo aquí. Cuando no encontramos una respuesta a nivel judicial, se hace aún más necesaria la respuesta del sistema de salud. Entiendo que es necesario que las instituciones estén preparadas para atender a todas las víctimas de abuso sexual que intenten reconstruirse. Aunque el proceso es doloroso, tengo la certeza de que sanar es posible. Un proceso que, a pesar de largo y revictimizante, me llevó a ser parte del excepcional 14% que logra una condena de culpabilidad. Muchas personas lo vieron y tampoco en esos casos hicieron algo. En este último periodo en el que me hubiera gustado hacer una denuncia, me encuentro con que la causa prescribió. Merecemos saber que existe la posibilidad de reparación. Para vivir vidas dignas necesitamos educación sexual integral y un Estado comprometido. No solo con erradicar la violencia sexual, sino también la homofobia y transfobia que nos lleva a lugares de vulnerabilidad. Todavía sigo en el camino de buscar justicia y reparación desde mi lugar de sobreviviente de trata y explotación sexual. Mi pregunta constante es, ¿hasta cuándo vamos a seguir perpetuando el silencio? ¿Qué posibilidades tenemos para el cuidado de infancias y adolescencias cuando no hay apoyo social y económico? Yo solo quería ser una niña. Fuerte. Aparte un montón de información por ahí, como por ejemplo los lugares más seguros a veces es donde ocurren estas cosas. Lo que decíamos hoy no es en un campo, ¿no? No, los porcentajes nos hablan que la mayoría de los delitos, por ejemplo, a niños, niñas y adolescentes, ocurren dentro del hogar. Eso también es una de las causas por las cuales es muy difícil a veces poder verbalizar y buscar justicia en el momento. Por eso también esto de que los delitos no prescriban tiene un poco que ver con eso. Y que cuando ocurren estos lugares que creemos seguros, no solo es mucho más difícil de identificar, sino que también aumentan las posibilidades de que se instale lo que en psicoterapia entendemos como un evento traumático o un trauma, que en ese momento lo que pasa es que se da una alteración neurobiológica de liberación de hormonas y demás mecanismos neurológicos que generan, por ejemplo, lo que se llama como disociación traumática, que muchas veces puede generar la amnesia disociativa, que es que yo bloquee ese recuerdo y no pueda acceder. Entonces, muchas veces niños, niñas y adolescentes no pueden recordar lo que sucedió hasta mucho tiempo después. Y este es un mecanismo que en realidad se da puramente por la supervivencia. O sea, nuestro cerebro está preparado para en los momentos de trauma bloquear determinada información para que lleve toda la energía a sobrevivir. Y los recuerdos aparecen cuando la persona tiene las herramientas o el cerebro entiende que estamos en un lugar seguro y tenemos las herramientas para poder recordarlo. Entonces, muchas personas no recuerdan hasta, no sé, 20, 30, 40 años después los sucesos vividos en la infancia y en la adolescencia. Y ahí ya prescribió. Y ahí el delito ya prescribió. Entonces, cuando quieren ir a buscar justicia, no pueden. Entonces, no solamente tiene que ver con lo que pasa a nivel social, sino también con lo que pasa a nivel neurológico, que obviamente están interrelacionados porque sabemos que si tuviéramos políticas de prevención y si hubiera un discurso más amigable para víctimas y sobrevivientes, seguramente el trauma no se instalaría con tanta fuerza. Pero hay una cuestión que tiene que ver con lo neurológico de que nos va a llevar mucho tiempo poder verbalizarlo, recordarlo, ordenarlo, que los discursos y los relatos nunca van a salir ordenados. En realidad no actúa igual la secuencia cronológica de un evento de la vida, lo que es la memoria episodica. Yo puedo llegar mañana y contar hoy de mañana, fui a desayunos informales y estuvimos hablando de esto. Ahora, de un evento traumático no voy a tener ese mismo orden cronológico ni voy a recordar de la misma manera. Entonces, cuando Victoria hablaba de la valoración de la prueba y en esto de que la justicia esté como capacitada en tener una perspectiva sensible al trauma, tiene que ver con esto, con entender que los delitos que implican un trauma, los delitos sexuales implican un trauma y por lo tanto tenemos que entender cómo reaccionan las víctimas. Y hay muchísimos casos como muy concretos de eso y creo que en general los que más conmueven son los, por ejemplo, el caso de la manada, la violación grupal en España. Una de las primeras cosas que fue como en primera instancia, en realidad el juez entendió que no había delito porque ella no se había negado, porque no había dicho nada, porque no había habido un forcejeo. Y en realidad esto que Victoria explica en términos como súper elocuentes y muy profesionales para los que no venimos del campo de la psicología, es como tu sistema nervioso central bajó la general porque no podía con el nivel de estímulos que estaba recibiendo. Y eso es el estado como de congelamiento, de frizz, que muchas veces generan las víctimas en este tipo de situaciones. No todos actuamos de la misma forma ante la misma situación. Incluso lo más frecuente, tenemos tres respuestas principales frente a una amenaza, lucha, huida o parálisis. En situaciones de violencia sexual la mayoría de las personas nos paralizamos. Y eso tiene que ver con la sociedad, con la cultura, con el miedo que podemos sentir en ese momento, pero eso no es una elección consciente, es una elección que se da automática. Muy bien. ¿Tenemos redes sociales donde de repente alguien que esté mirando quiera comunicarse con ustedes? Sí, tenemos el Instagram del colectivo que es Proyecto ICOB, ICOB es con K y B corta, ICOB significa sobrevivir en guaraní. Perfecto. Bueno, sí, tenemos para dejarles para que se sumen. ¿Hay una diferencia del azul con respecto al violeta? ¿Que habitualmente es el color que se utiliza? Sí, en realidad, en la medida en la que la violencia sexual es un delito, es una situación muy específica dentro del universo de la violencia de género, nos parecía como importante tener como un color particular. El color que se viene usando en toda América Latina, hoy hay lugares por toda América Latina tenidos de azul para acompañar este día. Muy bien. Gracias por la gracia. Por favor, gracias a ustedes. ¿Nos vamos al móvil? Nos vamos al móvil. Nadia, te veo.